T&T, Tobar and Tobar Ingenieros SAC. Somos la mejor alternativa en alquiler y venta para tu evento. Con más de 10 años de experiencia en el diseño, fabricación, alquiler, venta y ejecución de escenarios para eventos. Nuestro equipo de profesionales garantiza el éxito de su evento, siempre cumpliendo a cuantos fechas, calidad y seguridad. Fabricamos tabladillas, estradas, tribunas, escenarios, ordenadores de colas, estructuras para pantallas, barreras de contención freestanding y andaños multidireccionales. T&T, Tobar and Tobar Ingenieros SAC.